Señoras y señores, Boca campeón del fútbol argentino, otra vez el único grande, el que más títulos ganó, el que más copas ganó, el que nunca descendió, otra vez campeón del fútbol argentino, le alcanzó con el empate 2 a 2 frente a Independiente y la derrota de Racing frente al rival de toda la vida, a River, para que el equipo del Neri Guarra se consagre campeón de la Liga Profesional 2022 en lo que es uno de los mejores años también del último tiempo para Boca, bicampeón del fútbol argentino, Copa de la Liga, Liga Profesional, va por la Copa Argentina, también tiene la chance del trofeo de campeones en noviembre, el 6 de noviembre se va a jugar la final ante Racing o Tigre, que jugarán el desempate el 2 de noviembre, realmente un año espectacular, un técnico o un tridente mejor dicho, como el conformado por Ibarra, Gracián y Roberto Tito Pompei, en el que al principio cuando lo ratificó el consejo de fútbol, nadie creía en que podía llegar a este rumbo, a esta definición de campeonato y a ser campeón del fútbol argentino, me incluyo, la verdad, pensaba que Boca necesitaba un cuerpo técnico de mayor experiencia, en primera división, bueno, finalmente le salió bien al consejo Ibarra campeón con Boca y campeón de todo, campeón de todo porque ya había salido campeón de tres torneos en la reserva, campeón de la Liga 2021 y 2022 y también del trofeo de campeones, ahora suma su cuarto título, uno en primera y tres en la reserva en el club atlético Boca Juniors, pero vamos a escuchar la palabra del técnico de Boca, del negro Ibarra, que después de haber sido campeón y en el medio de los festejos en la bombonera, le preguntaban si va a seguir o no en 2023 para jugar, o mejor dicho, dirigir la Copa Libertadores de América, esto decía el negro Ibarra. Dar la vuelta a la página y pensar en lo que viene. Ibarra 20-23, ¿no, negro? No pienso en eso, pienso en el próximo partido que en realidad es lo más importante y creo que es fundamental hacer esto, porque si no, no estaríamos desenfocándonos de lo que tenemos que, el compromiso que tenemos como grupo, que es con competir hasta lo último, hoy nos toca nuevamente Copa Argentina y la gente va a estar, así que nada, a preparar ese partido, sé que los muchachos llegan muy cansados, el año fue largo, fue complicado, fue difícil, pero bueno, se han convencido y han logrado esto tan lindo y tan importante. Ahí lo escuchábamos a Hugo Benjamín Ibarra, el técnico campeón en Boca, obviamente, él fue ratificado hasta diciembre, aquel 11 de julio de este año, cuando fue justamente en conferencia de prensa ratificado por el Consejo de Fútbol, por Jorge Amor Ameal, el presidente Ceneice. Veremos si finalmente continúa. Uno piensa que después de la consagración en la Liga Profesional, más ahora la definición que tiene de la Copa Argentina frente a Patronato el día miércoles para acceder a una nueva final, más el trofeo de campeones, uno creería que podría llegar a ser ratificado o renovar el contrato por un año más en 2023 para disputar la Copa Libertadores de América con Boca, pero todavía no se sabe nada, habrá que ver qué decisión toma el Consejo de Fútbol y qué balance hace, no solamente desde los resultados, sino también desde lo futbolístico que, obviamente, como sabemos, no fue la mejor versión de Boca. Es cierto, tampoco fue superado, pero el equipo podría haber jugado mejor. Más allá de eso, obviamente, no importa nada. Ahora lo que importa es el resultado. Boca fue campeón y no le importa a nadie cómo haya jugado el equipo. Pero también, pensando en la Copa Libertadores, es un asterisco a tener en cuenta, ¿no? Digo, y más en la definición y en el protagonismo que tomaron los equipos brasileños con su buen juego, con su buena calidad, con los jugadores de jerarquía que traen de Europa. Así que es un asterisco también a tener en cuenta. Veremos qué pasa finalmente con Boca en Copa Argentina. Recuerden, el miércoles va a estar jugando frente a Patronato en San Juan para ver si puede jugar una nueva final y meterse también ahí en la pelea por el torneo más federal del país. Por ahora, Boca, el mejor equipo del año en el futbol argentino, aquí en este 2022.